Ah, tirarte, oye, oye, oye Todo el número ahora, porque Todo el número, ya Todo el número, todo el número, todo el número, todo el número Todo el número, todo el número, todo el número Todo el número, todo el número Todo el número, todo el número Todo el número, todo el número